saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de la ex marca alemana maybach porque maybach celebra sus 100 años con el adelanto de un nuevo clase sb b12 y bueno pese a los planes de la marca mercedes benz parece que sus modelos tipo b12 van a seguir vivos dentro de su filial maybach al menos para el futuro clase y bueno vamos a hablar de aquello bueno durante los años recientes algunas de las marcas automotrices especialistas en automóviles de lujo más famosas están celebrando sus 100 años de vida hace poco hace poco fue por ejemplo el caso de la británica bentley y ahora le toca el turn y ahora le tocó el turno a la alemana maybach que actualmente está dentro de mercedes dando forma a los automóviles más exclusivos y lujosos de la compañía automotriz de la estrella con el nuevo clase s y el gls y ante un centenario así la mismísima mercedes benz quiso irse hacia atrás con alguno de los de los automóviles más emblemáticos de la historia de este lujoso fabricante automotriz alemán con una serie de fotografías y el vídeo que está junto con esta información no lo voy a ver porque recientemente tuve problemas con con youtube y bueno sin embargo lo que más llamó la atención de esta celebración fue la aparición de un elegante y alargado mercedes mercedes maybach clase s de color negro mostrando el perfil que muestra un logotipo de lo más interesante interesante en su lateral que dice el nombre de 12 si parece que pese a que no que no hace tanto se ponía punto final a los famosos modelos de 12 de esta marca automotriz incluyendo una edición especial de despedida la la anterior generación del clase s va a seguir aviento un profulsor de 12 cilindros dentro de mercedes benz un giro de la estrategia que la marca de la estrella anunció su día el reciente cio de la compañía daimler hola calenius bueno recordemos que mercedes benz es la filial principal de daimler y que ahora parece que se empieza a ver materializado con este curioso adelanto del que promete ser la versión más prestacional y exclusiva del clase s de nueva generación eso sí con el sello de maybach acerca de su posible nombre y detalle lo cierto que todo sigue sigue siendo una incógnita se espera que el el bloque elegido sea el actual motor tipo b12 biturbo de 6 litros que podría llegar acompañado con una potencia de más cv y que tendrá como y que tendrá tracción total formatic por lo que podría ser el ya anunciado s 650 o una versión mucho más superior con el nombre s 680 lo que está claro en todo caso que cualquier que será uno de los pocos tipo b12 de la marca alemana de la estrella ya que como se sabe la rama deportiva de amg dejó de lado lo de lo dejó de lado para optar por modelos como el s 75 que va a optar por un bloque tipo b8 híbrido enchufable con esto mercedes-benz seguirá contando en su gama con un modelo para rivalizar con otros lujosos modelos tipo b12 como los como los modelos de rolls-royce o el bentley flying sport b2 y los petustos y glotones tipo b12 no son lo 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 de cualquiera porque al menos al menos en menos de una hora mercedes-benz va a presentar la alternativa eléctrica a este y el resto que es bueno es bueno de hecho ya está presentado es el sofisticado y que es y que es de que del cual yo ya les hablé anteriormente y con esto me despido adiós camifuera chao